En esta edición de Madrid Fusión estamos presentando nuestra línea orgánica, que es una extensión de lo que siempre hemos hecho y es tener comida saludable y sabrosa. Bajo en sodio, ecológico, libre de gluten, OGM, libre de OGM. Los productos ecológicos OGM tienen mucha importancia, tanto como la gasolina en un Fórmula 1. Cuanto mejor es la gasolina, mejor va a ir a ese Fórmula 1. Y para nosotros, los que hacemos deporte y somos un poco nuestro mismo motor, es clave. Los productos ecológicos son fundamentales en mi dieta semanal. Todas las mañanas yo comienzo con las semillas de chía en mi desayuno. Es un hábito que tengo y que conservaré. Y luego para mí es muy importante los hidratos de carbono. Entonces la quinoa es un plato esencial en mi dieta diaria y semanal. Sabes que soy muy crítica con lo que como. Bueno, pues Goya tiene todo tipo de alimentos, tiene condimentos, tiene bebidas, que yo recomiendo especialmente el agua de coco. El agua de coco orgánica Goya me ayuda en mi dieta en los temas de hidratación. Al final es una de las cosas más importantes que tenemos en la hora de los deportistas, que nos ayuda a prevenir lesiones musculares y nos ayuda a potenciar muchísimo la actividad física que hacemos. Perdemos muchas sales que el agua mineral no nos las aporta después del entrenamiento. Entonces el agua de coco Goya, el agua orgánica, nos aporta toda esa serie de sales necesarias. La receta tradicional, hacerlo en mi cocina y después transportarlo a esta botellita, a la lata, a nuestros productos congelados, todo tipo de productos. Esa es la idea, tradición, sabor y ser único en lo que deseamos. Claro, o sea, para ti es muy importante que cuando nosotros abramos, por ejemplo, estos frijoles que me encantan, yo siempre estoy frijolizada, perdida, bueno, pues además de que está muy bueno, si es de muy buena calidad, me transporta, bueno, al país de origen, ¿no? Seguro, esa es la idea. ¿Cómo se empieza a cocinar con productos de primera? Como el aceite orgánico, la chía, la quinoa, los frijoles que representan a todas las nacionalidades del mundo. Y también la panela y otros más. Súper fácil, súper delicioso, con Goya. A comer todos muy bien y muy sano, porque si es Goya, tiene ese bueno. Muchas gracias a todos.